Bienvenidos a otra review. Hoy con el Auto Dolly Slider Y5D de la compañía china Tarion. Pasemos a los detalles. Junto al slider recibes un control remoto con un alcance de hasta 6 metros de distancia, un cable USB para recargar, dos baterías para el control remoto, un adaptador un cuarto o tres octavos para diferentes tipos de cabezales, un repuesto para las ruedas y una llave para el ajuste de los brazos. El slider pesa aproximadamente 500 gramos. La manera en la que se pliega lo hace muy práctico para el transporte. Está hecho de aleación de aluminio. La primera impresión al tacto es muy positiva. Un producto sólido y resistente. Funciona con batería interna recargable de litio de 3,7 voltios 1800 mA. Quizás lo que más me ha impresionado es la capacidad de carga que tiene. 3 kilogramos. Bueno, supongo que es hora de comprobarlo. Bueno, es todo por ahora. Insisto que me ha sorprendido la capacidad de carga. Seguiré haciendo pruebas y los mantendré al día con la evolución de estas. Relación calidad-precio, le doy un 9.5 sobre 10. Pulgar arriba. Espero que esta review haya sido útil. No olvides dejar tus comentarios, preguntas o sugerencias. Hasta la próxima.